Tus palabras no me importan más Yo sé que estás haciendo aquí en realidad Estás buscando un sí, pero no No te di más de una oportunidad Ya, ya no puedo más Aunque te guste aún no, se acabó Te veo, te siento, te miro Pero no le haces bien a mi corazón Adiós No vuelvas más No te esperaré Nunca jamás Y el frío En mi corazón Ya acabó el tiempo Y no estás aquí Conmigo Yeah Tus palabras no me importan más Ya sé que estás haciendo aquí en realidad Estás buscando un sí, pero no Te veo Te siento, te miro Pero no le haces bien a mi corazón No te esperaré No vuelvas más No te esperaré Nunca jamás Y el frío Y el frío En mi corazón Se acabó el tiempo Y no estás aquí Conmigo 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 Nunca jamás 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 Gracias.